Con la realización de operativos sorpresa en zonas focalizadas al barrio La Primavera del municipio de Ocaña, llegaron efectivos de la seccional de investigación criminal Sijín y materializaron la captura por orden judicial de Alcides Rangel Durán, de 49 años de edad, quien al ser registrado por uniformados y en la verificación de antecedentes a la central del radio de la Policía Nacional, figuraba solicitado por el juzgado tercero penal del circuito de Cúcuta por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, rebelión y concierto para delinquir. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante y posteriormente trasladado a la cárcel modelo de Ocaña, ya que se encontraba por cumplir una condena de 124 meses.